Omar Cabrera nos comenta lo siguiente. Hola, en el canal de Telegram se puede elegir a los integrantes, pero ¿cómo configuras para que el bot sea privado y no sea accesible a todo el mundo? ¿Es posible? Por supuesto que es posible y además en este vídeo y en los siguientes os voy a mostrar algunos de los comandos que yo utilizo siempre en mis bots y por qué. Y para ir abriendo boca en este vídeo aprenderemos cómo realizar capturas de pantalla tanto de nuestro escritorio como de nuestro navegador en Selenium. Esto lo haremos a través de un comando de nuestro bot el cual nos enviará la captura al chat. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Para conseguir que el bot no sea accesible a todo el mundo, la forma más fácil es filtrando por el chat ID. Y el algoritmo es tan sencillo como crear una tupla con los chat ID que nosotros querramos permitir que utilicen el bot y comprobar antes de hacer nada, ya sea ejecutando un comando o lo que sea, si el chat ID en curso está dentro de la tupla o no. Entonces vamos a ver cómo se haría. Bien, pongamos por ejemplo que solo yo tenga acceso a poder usar el bot. ¿Cómo lo haríamos? Pues bien, lo primero, como os decía, necesitamos conocer nuestro chat ID. Para ello, la forma más sencilla es crear un comando que nos muestre el chat ID. Y lo haríamos tal que así. Definimos un comando, por ejemplo, CID, el cual simplemente envía al chat ID el chat ID del usuario, que tenemos que convertir previamente al string porque el chat ID es un número entero. Y el mensaje que enviemos, como sabéis, tiene que ser de tipo string. Hacemos el infinity polling como siempre en main, guardamos, ejecutamos. Y ahora en el bot simplemente usamos el comando CID. Pues bien, como veis, este es mi chat ID. Entonces simplemente lo copio y, por ejemplo, antes o después de instanciar el bot, pues vamos a definir una tupla. Una tupla que contendrá los chat ID de los administradores del bot, entendiendo como tal los usuarios que van a poder tener acceso a determinadas funciones del bot. A la tupla le he llamado admins. Como sabéis, se define entre paréntesis y, como recordaréis, también he puesto un valor y una coma. ¿Por qué? Pues porque solo contiene un valor. Y para indicarle a Python de que se trata de una tupla, tenemos que poner la coma. Si quisiéramos que más gente tuviera acceso a determinados comandos, pues simplemente añadiríamos los chat ID correspondiente de esos usuarios a esta tupla, por ejemplo. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora y para que esté todo más estructurado y sea más cómodo de utilizar luego, es una función que va a devolver true si determinado chat ID está en esa tupla y false en caso contrario. Así de una forma rápida podremos saber si determinado usuario es administrador o no. A la función le voy a llamar es admin que recibe como argumento obligatorio, pues el chat ID, obviamente. Y he definido otro argumento opcional. ¿Por qué? Pues porque me apetecía. ¿Y cuál será su función? Pues mostrar en la terminal determinada información en caso de que sea true. En caso contrario, no mostrará nada. Como bien indico en el comentario, pues devuelve true si el chat ID figura en la tupla al efecto y false en caso contrario. Y si info es true y el usuario no es administrador, se informará en el chat. Es decir, si info es true y yo, como un usuario que no estoy autorizado, intento usar un comando, pues se me informará de que no soy administrador. En caso contrario de que info sea false, pues simplemente el comando no hará nada. Entonces fijaos, es tan sencillo como esto. Si el chat ID que le pasamos a la función está en la tupla admins, en esta, pues simplemente devolvemos true. En caso contrario, devolveremos false. Pero tenemos que tener en cuenta este argumento que hemos definido aquí, este argumento opcional. Entonces, antes de devolver false, if info, es decir, si info es true, pues mostraremos en la terminal que el chat ID no está autorizado. Y en el chat del bot del usuario que está usando el comando, pues simplemente le indicaremos no estás autorizado. Pues bien, una vez definida esta función, vamos a crear un comando para realizar una captura de la pantalla del escritorio. Y lo haremos de tal forma de que sólo pueda realizar la captura un usuario administrador. Pero lo primero que tendremos que hacer es instalar la librería que vamos a utilizar para realizar la captura. Existen varias. Yo os recomiendo utilizar la siguiente, pi-screenshot. Es la que yo he utilizado desde el primer día y me va de fábula. Entonces para instalar, como sabéis, pip install pi-screenshot. Y ya la tenemos instalada. Entonces, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es importarla. Import pi-screenshot. Y ahora vamos a crear un comando para realizar la captura. Vamos a hacerlo, por ejemplo, a continuación del que muestra el chat-id. Y sería tal que así. Para que sea más cómodo de escribir, en vez de escribir el comando captura, pues simplemente un 1. Sería barra 1. Lo que hará es una captura del servidor, es decir, del escritorio. Y lo primero que vamos a hacer antes de nada es comprobar si el chat-id del usuario que está usando el comando está dentro de la tupla o no. Es decir, ¿es administrador? Pues para ello usaremos la función que acabamos de crear. Y ya lo usamos directamente en el if. Tal que así, if es admin y repasamos el chat-id. Si está en la tupla, esto devolverá true. Entonces, ¿qué es lo que hará el bot? Pues el bot realizará la captura. Vamos a ir mostrando lo que vamos haciendo en la terminal. Pues bien, para realizar la captura del escritorio es sumamente sencillo con esta librería. Y se haría tal que así, usando la función grab del módulo pi-screenshot. Esto nos devolverá la captura de pantalla, la cual vamos a guardar en una variable que vamos a llamar captura. Pues bien, con esto ya tenemos la captura de pantalla en memoria, en una variable que se llama captura. Ahora vamos a guardarla en el disco duro. Una vez más, vamos a informar en la terminal de lo que estamos haciendo. Y para guardar la captura es tan sencillo como usar el método save. Captura.save y el nombre que queramos dar al archivo. Si indicamos, por ejemplo, extensión jpg, pues se guardará en formato jpg. Si indicáramos png, pues se guardaría en formato png. Y si queréis saber qué más formatos de imagen tenemos disponibles, pues simplemente tenéis que consultar la documentación oficial de la librería, la cual como siempre os dejaré en la descripción del vídeo. Bien, pues ahora que tenemos la captura realizada y guardada en el disco duro, simplemente tenemos que enviar este archivo al chat del bot. Y lo haríamos tal que así, con el método send document. Luego os diré por qué uso este método en vez de el de send photo. Como recordaréis, simplemente necesita el chat id, abrir el archivo que queremos enviar y a mayores, pues voy a añadir un caption. ¿Por qué? Pues porque me apetece. En el que simplemente indicaremos que es la captura del servidor. El motivo por el que uso el método send document en vez de send photo es porque las fotos tienen una resolución máxima de 1280 x 1280 píxeles. Y es muy probable que la resolución de nuestro escritorio sea al menos Full HD. 1920 x 1080. Entonces así, al enviar el archivo como tal, tendremos acceso a toda la información de la captura. Es decir, podremos ver el archivo en la resolución original. Y a continuación lo que voy a hacer es eliminar la captura del disco duro. Ya no nos hace falta el archivo, ya está la captura en el chat. Y lo haríamos tal que así, con el método remove de la librería os, que por cierto no he importado, así que voy a importarla. Y ahora simplemente si guardo y ejecuto, y ahora utilizo el comando barra 1, como veis se nos ha enviado la captura del escritorio. Es decir, de lo que se ve en ese momento en el equipo. Y si abre la captura, pues podemos comprobar que se ve todo perfectamente nítido. Bien, pues ahora que ya sabemos cómo realizar una captura del escritorio, vamos a ver cómo se haría para realizar una captura del navegador en Selenium. Para ello obviamente necesitamos importar las librerías necesarias, tal que así como ya hemos visto en vídeos anteriores. Y ahora, como hemos visto también con anterioridad, pues vamos a crear una función para iniciar el driver. Lo voy a definir, por ejemplo, después de esta de esadmin, tal que así, por ejemplo, recibirá como argumento de entrada headless, que por defecto será true, es decir, que no se nos abrirá el navegador. Y lo que hará es instanciar el webdriver con las opciones que definimos en esta función y devuelve el objeto instanciado. Inicializamos las opciones. Aquí indicamos que si headless, es decir, si el argumento de entrada es true, pues que añada el argumento headless. Definimos una resolución de ventana de 1920 x 1080 pixels. Obtenemos la ruta mientras instalamos el ChromeDriver. Recordad que si ya estaba instalado, no lo instalará. Tirará de caché y nos devolverá la ruta en la que está instalado. Vamos a añadir también un par de opciones experimentales que también hemos visto en su día, así que no me voy a detener en ello. Y sin más, iniciamos el driver y lo devolvemos. Pues bien, ahora en main, antes de iniciar el bot, iniciamos gopDriver y guardaremos el objeto en la variable driver. Una vez hecho esto, como sabéis, pues se nos inicia el navegador en blanco, sin ninguna página. Entonces vamos a abrir una página. Por ejemplo, ¿por qué no la mía? A continuación, ya iniciamos el bot y ahora que ya lo tenemos todo listo, pues vamos a definir un comando que nos va a hacer una captura del navegador y nos la va a enviar al chat, al igual que hemos hecho con la captura del escritorio. La voy a hacer, por ejemplo, a continuación de donde hicimos lo de la captura del servidor, aquí, por ejemplo. Si el comando del escritorio era barra 1, pues a éste le voy a llamar barra 2. Y al igual que en el comando de la captura del servidor, voy a hacer que sólo pueda utilizar este comando un usuario que sea administrador. Es decir, if es admin y el chat id. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es realizar la captura y guardarla en un archivo. Y a diferencia del caso anterior de la captura del escritorio, pues aquí usaremos un método que directamente guardará la captura en un archivo. Y el método es el siguiente. Del objeto driver, el método se llama save-screenshot. Y entre comillas, pues simplemente indicamos el nombre del archivo. Si queremos, incluso la ruta donde se va a guardar. Que yo le voy a llamar pues capturacrom.png. Y ahora tan solo nos resta enviar la captura y eliminarla del disco duro, al igual que hemos hecho antes. Bien, con esto lo que obtendremos es una captura completa de toda la ventana del navegador. Pero qué pasa si lo queremos es capturar solo un elemento. Imaginaos que por lo que sea yo quiero capturar, yo que sé, este elemento solo. Pues bien, para ello, al igual que cuando necesitamos scrapear el contenido de un elemento, pues simplemente tenemos que seleccionar ese elemento. Y luego usaremos un método que lo que nos va a hacer es realizar la captura de ese elemento. Entonces, como ya hemos visto en su día, vamos a seleccionar el elemento. Y el elemento en cuestión que os mostré en el ejemplo, pues sería este, header.entryHeader, usando un selector CSS. El cual voy a guardar en la variable u objeto, como queráis llamarle, e. Pues bien, para realizar una captura de pantalla solo de ese elemento, lo haríamos utilizando el método screenshot de ese elemento. Y al igual que antes, también en un string, indicamos el nombre del archivo. Y también al igual que antes, pues simplemente enviamos el archivo al chat del bot y lo eliminamos. Tal que así. Bien, vamos a guardar y ejecutar y ver qué tal funciona. Ejecutamos. Se está iniciando WebDriver. Está cargando la página de Friki del Toho y ya se ha iniciado el bot. Entonces, ya podemos utilizar el comando barra 2. Y como veis, en un momentín se realizó una captura de todo el navegador, que sería esta. Y una captura del elemento, que sería este. Y así de sencillo es realizar capturas de pantalla, tanto del escritorio como del navegador. Y os estaréis preguntando, ¿pero qué utilidad puede tener todo esto? Pues bien, yo personalmente utilizo esto sobre todo cuando surge algún problema. Es decir, si produce algún error de ejecución, de que no encuentro un elemento Selenium, por ejemplo. Entonces, para depurar el error, lo primero que suelo hacer es una captura de pantalla. Tanto de la terminal, es decir, del escritorio, para ver lo que se va mostrando en la terminal, porque como sabéis, o como ya habréis deducido, en la terminal solemos mostrar más información de la que se muestra en el chat. Como habéis visto en este ejemplo, vamos indicando lo que va haciendo el programa en todo momento. Y esta es una forma de tener acceso a esa información desde el propio bot. Pues bien, a través de la captura de pantalla, por ejemplo, del navegador, pues puedo ver rápidamente si se trata de un error de programación mío, o que por lo que sea, la página web no se cargó bien, o que la página web ha cambiado y ahora los elementos están distribuidos de otra forma, etcétera. Digamos que sería un primer paso para encontrar dónde está el error. Y ya que estamos hablando de errores, os voy a mostrar un par de comandos que utilizo siempre también para depurar errores. Y como veréis, son sumamente sencillos. El primero consiste en obtener el código HTML en el chat del bot. Vamos a ver cómo se haría. Pues bien, lo primero y como siempre, lo que tenemos que hacer es definir el comando. Y que como veis, lo que hará es enviar al chat del bot un archivo HTML de la página actual. Vamos a definir el comando como HTML, por ejemplo. Como no, esto nos interesa que sólo podamos hacerlo nosotros, es decir, el administrador. Entonces, como hemos hecho hasta ahora, usaremos la función es admin. Y lo que vamos a hacer ahora es guardar en un archivo el HTML de la página. Con with abrimos el archivo que vamos a llamar página.html y simplemente guardamos dicho HTML en el archivo, que como ya hemos visto en su día, se encuentra en el atributo page source del objeto driver. Y una vez que ya tenemos el archivo, pues simplemente sólo resta enviarlo. Tal que así, por ejemplo. Y como no, una vez enviado, pues vamos a eliminarlo. Y ya está. Esto sería todo. Vamos a guardar, ejecutar y una vez iniciado el bot, pues simplemente barra HTML. Y aquí lo tenemos. Si lo abrimos, pues ya tenemos acceso a la página en el navegador. Con lo cual ahora ya podríamos inspeccionar elementos, ver si algo ha cambiado, etcétera. Y por último, vamos a ver un comando que también utilizo mucho para depurar errores. ¿Os imagináis cuál puede ser? Pues como no, sería realizar un breakpoint, es decir, iniciar el modo depuración de Python. Guardo y ejecuto y lo probamos. Si ejecuto el comando, pues el programa entra en modo depuración. Lo cual, por ejemplo, me permite comprobar si puedo acceder a determinado elemento de la página web actual. Por ejemplo, voy a comprobar qué enlaces hay en la página web actual, que como sabéis empieza con la etiqueta A. Voy a buscar todos los elementos. Y esta sería una lista de todos los elementos que encontró. Si quiero acceder, por ejemplo, al primer elemento y mostrar el texto. En definitiva, todo lo que necesite hacer para corregir algún error o comprobar lo que sea. Y esto es todo lo que quería mostraros en este vídeo. Como veis, está todo más bien orientado a corregir errores. Pero en los siguientes vídeos os mostraré algún comando más que utilizo en todos mis bots. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo. Y si queréis que pique, dadle a like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete! 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 Gracias.